Con este tema queremos saludar a todos los hermanos de la ciudad de Tartagal y Mosconi y para todas las FM, bendiciones Por las noches busqué el que ama mi alma, lo busqué y no lo oye en ninguna parte Me dije levantaré ahora, buscaré, buscaré aquel que ama mi alma Por las noches busqué el que ama mi alma, lo busqué y no lo oye en ninguna parte Me dije levantaré ahora, buscaré, buscaré aquel que ama mi alma Lo encontré, lo abracé, y nunca, nunca más te dejaré Perdóname, si te fallé, Espíritu Santo ven, perdóname Y vaya un saludo para el grupo musical Manantial de Vida del Apacho 1 Y para mi gran amigo y hermano Gregorio Frías y su grupo musical Refugio al Dios ¡Fuerza, vamos! Por las noches busqué el que ama mi alma Lo busqué, no lo oye en ninguna parte Me dije levantaré ahora Buscaré, buscaré aquel que ama mi alma Por las noches busqué el que ama mi alma Lo busqué, no lo oye en ninguna parte Me dije levantaré ahora Buscaré, buscaré aquel que ama mi alma Lo encontré, lo abracé Y nunca, nunca más te dejaré Perdóname, si te fallé Espíritu Santo ven, perdóname Lo encontré, lo abracé Y nunca, nunca más te dejaré Perdóname, perdóname, perdóname La magia de Estudios Naufer Tartagal Salta Música 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 Música